Música Las tardes de los jóvenes que se encuentran en el centro de recepción y observación del menor infractor Cromi se han llenado de nuevos sonidos. Hasta aquí llegó el acordeón, la guitarra, la caja y la batería para transformar los días monótonos en experiencias de aprendizaje donde la música es la principal protagonista. En la oficina de cultura en cabeza del señor gobernador Francisco Valle en Garita quisimos darle la oportunidad a estos niños que aprendieran a tocar un instrumento, muchos de ellos tienen aptitudes, muchos de ellos les gusta una caja, les gusta la guacharaca, entonces quisimos que ellos pues exploraran eso. Ellos han puesto mucho de su parte, les ha gustado, les ha gustado el proceso y de verdad que veo en ellos un empeño diferente por salir adelante. Música Son 20 jóvenes los que hace un mes empezaron este especial proceso de formación musical en el que se han sentido libres de la rutina que a diario viven en este centro de recepción. Música Esto es algo bueno porque es algo que nos traen a nuestras vidas, aprender a tocar un instrumento, dejar las malas cosas que hemos aprendido, aprender algo bueno que nos sirve para nuestro futuro. Y sí, muy bien, gracias al centro por lo que nos está brindando y muy bueno. Y cambio a la mayor, uno, tres. Muy agradecido con los docentes que han traído este evento hasta acá porque somos jóvenes y tenemos un gran talento para desarrollar y es agradable aprender mucho más cada día más. Esta especial iniciativa hace parte del Plan Departamental de Música que busca la formación de diversos grupos de la población cesarense en torno a la música a través de procesos de aprendizaje que permiten el aprovechamiento efectivo del tiempo libre. Música Música